¡Hola niños! Ahora vamos a contar una preciosa historia. Ustedes habrán visto que en las calles, en los subcentros comerciales y en muchas partes están apareciendo unos adornos muy lindos que nos recuerdan un tiempo que a todos nos hace felices, el tiempo de la Navidad. Aquí tengo yo un niñito chiquitito, un precioso niño, el niñito Jesús. Es a él al que celebramos en la Navidad. Yo les quiero contar hoy día por qué armamos un pesebre, por qué van algunos personajes en ese pesebre y qué es realmente lo que celebramos ese día. Tengo una casita, no cualquier casita. Esta casita, en un ratito más, se va a transformar en la primera casita en la que vivió el niñito Jesús, en la que nació el niñito Jesús, comúnmente conocida por nosotros como el pesebre. Aquí tengo a la Virgen María, la mamá del niñito Jesús. Ella estaba casada con un hombre muy bueno, llamamos a José. Los dos se querían mucho, rezaban mucho y estaban muy felices esperando la llegada de su hijo Jesús. Un día recibieron el mandato del rey, que les pedía viajar muy lejos a Belén. Ellos sabiendo que Dios los acompañaría en su viaje, se montaron en un bolito y partieron este largo viaje a Belén. Al llegar a Belén, estaba muy oscuro, era la noche y José y María debían buscar un lugar donde dormían. Tocaron muchas puertas, muchas, muchas, y nadie los acogió en su casa, hasta que un señor les prestó este lugar, un pesebre, donde estaban los animales. Y José y María pudieron transformar este lugar, que no tiene ni una gracia, en un lugar mágico, en un lugar precioso, en el lugar en el cual iba a nacer el niñito Jesús. Cada uno, el buey, la vaca, las ovejitas, cada uno, las gallinas, los pollitos, todos los que estaban en el pesebre, estaban inmensamente felices. No entendían bien, pero sabían que algo maravilloso estaba a punto de pasar en este lugar. Cada uno puso lo mejor que podía, cada uno compartió su lugar y lo que temía para poder recibir en esta casita, en este pesebre, a José y a María. José, con mucho cariño, con mucho amor, acomodó la pajita para que María pudiese acostarse y estar cómoda ahí. Y los dos juntos comenzaron a esperar la noche. Los animalitos, tan cariñosos y generosos, compartieron su pesebre. Aquí, en esto, que parece una punita, estaba la comida de los animales. José la limpió, limpió su más pajita, para poder recibir ahí calentito al niñito Jesús cuando naciera. A las doce de la noche estaba todo oscuro, todo oscuro. Era una noche de paz, de brillada, preciosa. Los ángeles empezaron a cantar gloria a Dios en el cielo. Empezaron a iluminarse todas, todas, todas las estrellas. ¿Saben por qué? Porque en ese momento acababa de nacer el niñito Jesús. Acababa de nacer el Hijo de Dios. Esta bojita preciosa, el Hijo de Dios, acababa de nacer. Llegaba a la tierra aquí, acompañado en una punita por su mamá María, su papá José y todos los animalitos que estaban esa noche con él en el pesebre. Todos cantaban, los ángeles cantaban con trompetas en el cielo. Era una noche realmente maravillosa. En lo alto de las montañas estaban unos pastores cuidando a sus ovejitas. ¡Bee, bee, bee! decían las ovejas. Los pastores le decían, duérmete ovejita, es muy tarde, es la noche. Pero las ovejas no paraban de moverse, presentían que algo estaba pasando. Hasta que de repente unos ángeles fueron donde los pastores y cantándoles les anunciaron, ¡Ha nacido Jesús! ¡Ha nacido el Rey! ¡Ha nacido el Salvador! ¡Vayan, búsquenlo y adórenlo! Los pastores no esperaron más, bajaron corriendo al cerro y llegaron al pesebre. Se sorprendieron al ver que el Rey, el Salvador, era un pequeño niño, arropado en pajita y pañales, acompañado de su mamá María y su papá José y muchos lindos animalitos que querían también estar con él. Se arrodillaron a sus pies, agradecieron a Dios y le dieron un besito al niñito Jesús de bienvenida al mundo. Desde muy lejos, desde el oriente, de otros países y otros lugares, unos reyes, unos sabios, vieron el cielo y dijeron, ¡Hay una nueva estrella! ¡Una estrella que no conocemos! ¡Algo grande debe estar pasando! Se desmontaron en sus camellos y viajaron siguiendo la estrella. No sabían qué sería lo que encontrarían. Pensaron que tal vez algo maravilloso, algo grande, pero jamás imaginaron qué era lo que realmente había con la estrella. Al llegar a Belén, se sorprendieron demasiado. Era un pequeño niño en un pesebre junto a su mamá y a su papá. Y este pequeño niño traía la felicidad al mundo entero. Traía la salvación al mundo entero. No podían más de felicidad los reyes. Valía la pena haber viajado de tan lejos. Por fin podían conocer al mayor y más importante de los reyes, al Hijo de Dios, que les traía la paz al mundo. Celebraron el primer día de Jesús. Lo que hoy nosotros celebramos en Navidad, el cumpleaños de Jesús. Por eso decoramos nuestras casas, por eso armamos un pesebre, por eso nos preocupamos de que este sea un tiempo feliz, un tiempo de alegría. Por eso nos reunimos con familia, porque queremos, igual que la primera Navidad, estar celebrando lo importante, el cumpleaños de Jesús. Él es el festejado. Él es el más importante. Y nos trae a cada uno un regalo en el corazón. Nos trae mucho, mucho, mucho amor. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Decirle, ¡Feliz cumpleaños, niñito Jesús!